En una nación a Difa y Zabalaz, la vida avanzaba a un ritmo violento, pero ísulas de aparecer más ricas, y mis dios tíos eran famosos en todas las zonas por sus deliciosas comitias. Sacionar su famoso donier usaban solo las hierbas de especias más frescas, las gentes lo llamaban los guibas hermanos. Hoy continuamos su tradición de un modios que enorgullecería a mis dios. Mezclamos los mejores ingredientes con cuidados y amor, y los cocinamos lentamente hasta la perfección. Y sí, los viejos métodos siguen siendo los mejores en los guibas hermanos, pero no tienen por qué creerme, con tan solo probarlos, los sabrían. Ya que se más, me llamo Niazid Wajiz, en EEUU y he conseguido montar negocio americano. Kibas Hermanos ha conseguido un 200% mía de producción kibasista. Junto a mi hermiano Razid y mi primo Kalab, conseguiríamos hacer un imperio de kibab y crear más trabajos para estas bellas patrias. ¡Chankui! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.